Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo capítulo resumen del libro Profetas y Reyes, escrito por Elena White. Hoy, capítulo 15, Josafat. Durante su próspero reinado de 25 años, Josafat procuró hacerlo recto ante el Señor. Siendo contemporáneo del rey Acap, Josafat procuró salvaguardar a Judá de los pecados de Israel. Buscó a Jehová y él lo acompañaba y afirmó el reino en su mano. A medida que prosperaba, fue liberando la tierra de los peligros que amenazaban su desarrollo espiritual. El rey sabía que la prosperidad del reino dependía de lo fiel que fuera el pueblo a la palabra de Dios. Sabiendo esto, Josafat tomó medidas para asegurar a su pueblo una instrucción cabal en las santas escrituras. El reivamiento vino como resultado de la intencionalidad con la que Josafat ordenó que los sacerdotes instruyeran al pueblo. Es necesario recordar que en la conformidad con los requerimientos divinos hay un poder transformador que imparte paz y buena voluntad entre los hombres. Si se hiciera más caso a la palabra y sus enseñanzas ejerciera una verdadera influencia en hombres y mujeres, los males que ahora existen en la vida nacional y social no tendrían lugar. Las naciones que rodeaban a Judá se hicieron tributarias y la prosperidad del reino alcanzó un nivel tal que Josafat pudo ejercer una gran influencia en favor de la verdad y la justicia. Entonces consintió en que su hijo se casara con la hija de Acap. Fue un paso que Dios no quería y posteriormente se comprometió a salir a la guerra con Acap, pues éste quería recuperar la ciudad de Ramot de manos de los sirios. Josafat pidió a Acap que pudieran consultar a Dios antes de salir a la guerra. En respuesta, Acap convocó a 400 de los falsos profetas de Samaria que le aseguraron que Dios entregaría al rey sirio en su mano. Josafat no quedó satisfecho y le preguntó al rey si había algún profeta de Jehová a quien pudieran consultar. Con desagrado evidente, Acap contestó, podríamos preguntarle a Miqueas, pero yo lo odio porque nunca me profetiza bien sino solamente mal. A Miqueas se le pidió que dijera la verdad y él dijo que Dios le había mostrado a todo Israel esparcido por los montes como oveja sin pastor. Aunque la advertencia era clara, Acap ya estaba decidido y Josafat se había comprometido. Salieron pues a la guerra y Acap murió alcanzado por una flecha. Cuando Josafat volvió a Jerusalén, el profeta Jehú salió a su encuentro con este reproche. ¿Alimpió das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová? Pues la ira de la presencia de Jehová será sobre ti por ello. Sin embargo, se han hallado en ti buenas cosas porque cortaste de la tierra los bosques y has apercibido y has preparado tu corazón para buscar a Dios. Josafat dedicó los últimos años de su reinado mayormente a fortalecer las defensas nacionales y espirituales de Judá. Estableció jueces en todas las ciudades importantes de Judá y los exhortó a ser fieles. En su cuidado por salvaguardar los derechos y la libertad de sus súbditos, Josafat recalcó la consideración que cada miembro de la familia humana recibe del Dios de justicia que gobierna sobre todos. Al final de su reinado, el reino de Judá fue invadido por un ejército ante cuyo avance los habitantes de la tierra tenían motivo para temblar. Los hijos de Moab y Amón se habían unido para hacer guerra contra Josafat. El rey era un hombre de valor. Durante años había fortalecido sus ejércitos y sus ciudades. Estaba bien preparado para afrontar casi cualquier enemigo, pero ante la crisis no confió en los hombres. La victoria vendría por la fe y no meramente por la fuerza del ejército o la fortaleza de las ciudades amuralladas. De pie en el atrio del templo frente al pueblo, Josafat derramó su alma en oración, invocando las promesas de Dios y confesando la incapacidad de Israel. Dijo, Jehová Dios, ¿no eres tu Dios en los cielos? ¿No está en tu mano tal fuerza que no hay quien te resista? ¿No echaste tú a los moradores de la tierra y la diste a Abraham, tu amigo? Entonces reclamó la promesa de protección divina cuando oraran en el templo y él oiría y salvaría. Con confianza podía Josafat decir al Señor, a ti volvemos nuestros ojos. Durante años había enseñado al pueblo y en la crisis el pueblo estaba con él. Unidos, ayunaron, lloraron. Unidos, suplicaron al Señor que confundiese a sus enemigos a fin de que el nombre de Jehová fuese glorificado. Entonces Dios contestó por medio de Jaaziel, Levita de los hijos de Asaf. Oíd, moradores de Jerusalén y de Judá. No temáis ni os amedrentéis delante de esta gran multitud, porque no es vuestra guerra sino de Dios. Salid y estad quietos. Ved la salvación de Jehová para vosotros. No temáis ni desmayéis, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó y adoró junto a todo Judá. Temprano por la mañana se levantaron y fueron al desierto de Tecoa. Allí el rey dijo, Creed a Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen a Jehová y alabasen en la hermosura de la santidad. Con cantos y alabanzas, Judá acudía a la guerra de forma singular. Poseían la hermosura de la santidad. Elena White afirma, si hoy se alabase más a Dios, aumentarían constantemente la esperanza, el valor y la fe. Entonces Dios confundió a los hijos de Amón y Moab, de tal forma que se mataban ellos mismos unos a otros. Cuando llegó Judá, todos sus enemigos yacían muertos. Ninguno había escapado. Dios fue la fortaleza de Judá y hoy es la fortaleza de su pueblo. No hemos de confiar en príncipes ni poner a los hombres en lugar de Dios. Aquel que tiene todo el poder es nuestra fuerte torre de defensa. En toda emergencia debemos reconocer que la batalla es suya, sus recursos son ilimitados y las imposibilidades aparentes harán tanto mayor la victoria. Judá volvió a casa victorioso y el temor de Jehová se extendió por todas partes de tal forma que el reino de Josafat tuvo reposo por todas partes. Concluimos el resumen de este capítulo y nos volvemos a encontrar en el siguiente podcast que llevará como título Caída de la casa de Acap. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!